Música 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 ¡Gracias! 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 No New Year's Day To celebrate No chocolate Come and the Herbs to be away No first of spring No sun to see Start a disco to keep In fact it's just Another fun day No 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 Can I get a disco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!